Según informó Punto Final, Renovación Popular pagó 207 mil soles a José Malpartida Abandía. Esta persona es el productor de Andrés Hurtado. Estos servicios se pagaron por media training a los candidatos distritales y regionales de su partido. Así es. Y usted a la par participó en cinco ediciones del programa del señor Hurtado, que es conocido como Chibolín, entre agosto y septiembre. No, puede ir a Andrés Hurtado nomás, ponerle chapas a la gente. ¿Este no ha sido, digamos, un pago por una propaganda encubierta? No. O sea, lamento tu pregunta, pero te tengo que responder que el señor Malpartida ha sido un trabajo tremendo en este local, justamente. En este local se ha dedicado meses de meses a, digamos, entrenar a gente joven que es primera vez que participa en política. Y tenemos todas las clases que ha dado, pues, filmadas, con videos y todo. O sea, desde mucho antes que yo estuviera, inclusive, invitado al programa del resultado. Ahora, que yo sepa, el señor del resultado ha invitado a todos. Ha invitado al señor Urresti, pero ha invitado al señor Forsay, que sí fue. Y ha invitado a diferentes personajes que han ido. Entonces, yo no me niego, pero si me invitan cinco veces, yo tengo que aprovecharlo. Porque es un formato que me permite poner los videos de infraestructura para Lima. El único formato que permite tener eso es el formato largo. Como esta entrevista, que me permite explicar lo técnico de manera adecuada. No un debate de un minuto. Estoy explicando largamente porque se entienda bien. No, yo he defendido públicamente a Malpartida. Lo conozco muchísimos años. Es un profesional. Ahora, un media trainer, una persona que hace media training, es una persona que no te dedica el tiempo que él le dedica. Porque él viene con todos los equipos de televisión. Viene con cuatro personas más. Hace las preguntas difíciles que hay en un debate electoral, una presentación electoral. Entonces, yo estoy contento con el trabajo que ha hecho. Pero te hemos filmado todo. ¿Y usted es cercano al señor Hurtado? Mira, me ha pedido... Él muchas veces, los últimos diez años, él hace mucha ayuda social. Entonces, cuando yo no estaba en política activa, yo estaba siempre como empresario, pero él me ha pedido ayuda. En el hospital del niño, por ejemplo, piernas ortopédicas, sillas de ruedas. Entonces, yo le he dicho siempre, mira, voy a ayudar con esto, pero hace años, porque hago voluntariado hace 40 años. Ese es el problemón que hay en Perú. Es falta de ayuda del Estado. Entonces, si me da caso, él le dice, mándame la foto, mándame el caso específico, he ayudado en su momento. Pero siempre le ha dicho, no me gusta aparecer, no me gusta dar mi nombre. Pero ahora que ya es público el tema, pues sí lo digo, estoy ayudando hace muchos años, con casos dramáticos. ¿Y él va a tener algún tipo de rol, participación? Ahora no. ¿Ahora no? O sea, dado pues, como quieren vincularme, cuando resulta, bueno, ahora creo que no es prudente. Él también, bueno, ya para cerrar este tema. Ahora, para mí eso era importante, porque él tiene una gran llegada, ¿no? En hollitas comunes, él es donde vayas, lo quieren y lo conocen, ¿no? No solamente en Lima, en todo el Perú. Entonces, pero dado que se ha armado tanto roche, tanto boche por el tema, bueno, sabes que hay lo más. ¿Va a tener una política de transparencia, por ejemplo, que las sesiones del Consejo Municipal sean abiertas a la prensa, sean transmitidas a través de las redes sociales? Es que creo que es lo básico, ¿no? Lo básico es la transparencia. Yo muchas veces, cuando he sido regidor, ¿no? Me he parado a decir, esa ordenanza no va, porque, aunque la bancada, ¿no? Aunque la bancada en ese momento tenía una posición, yo me he parado, he volteado muchas veces ordenanzas que no me parecían justas, más de cinco veces, ¿no? Entonces, yo confío en la transparencia. Para eso hay una zona para periodistas. No sé si has visto en el municipio de Lima. No sé si van a ser abiertas. Claro, ¿no? Es que siempre, bueno, yo soy en políticas abiertas, o sea, yo tengo un estilo distinto, si ves, qué otros alcaldes, ¿no? Sin dar nombres, pero tengo un estilo distinto. Que doy declaraciones todo el tiempo. Yo hablo con la prensa, no tengo, más que informar a la prensa de lo que estoy haciendo. Me están siguiendo hasta, si voy a misa, si voy a tal sitio o al otro. Entonces digo, sí, estoy lleno a mi casa, estoy en la casa, tengo un familiar, ahora tengo una reunión política. ¿Me están siguiendo? No, no me oculto, ¿no? Es público lo que hago. Señor López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!